La Administración Municipal, en cabeza de nuestro alcalde, Carlos Plata, invita a toda la ciudadanía a que por favor se abstengan de comprar lotes en suelo rural sin los permisos y licencias establecidos en la ley. Invitamos a la comunidad a no adquirir los denominados lotes al porcentaje, a no realizar construcciones sin los permisos y autorizaciones de planeación. También denuncie cualquier tipo de parcelación o subdivisión que se esté realizando y que pudiese ser interpretado como irregular o ilegal. Juntos acabaremos con este flagelo que tanto azota nuestra ciudad. Así recuperaremos a Casillas y recuperaremos el campo. ¡Gracias!